Una civilización desconocida vino desde muy lejos. Y pronto me convirtieron en su hogar. Para Europa fue una revolución. Para el mundo esto significó completar el globo terráqueo. Muchos pasaron por aquí, rumbo a otros destinos. De alguna forma los océanos dejan de ser fronteras y se convierten en nudos de comunicación. Nací para ser grande. Una ciudad europea en el nuevo continente. Piedra sobre piedra, ladrillos sobre ladrillos se fueron construyendo por primera vez de este lado del mundo. Edificios y organismos que se habrían de convertir en primacías que aún hoy mantienen su valor histórico, político, social y cultural. Todo lo que hagamos debe ser en piedra, lo grande y lo pequeño. Pero ninguna tormenta podrá jamás con esta nueva ciudad. Fui la primera ciudad de este lado del mundo. Casi siempre los españoles buscaban lugares apropiados para su asentamiento. Llegar a lo que soy hoy ha sido un largo camino. Esta es mi historia. La historia de Santo Domingo. La historia. La historia de Santo And поверх 사람들 y la naturaleza. La historia de Santo Andrés La historia de entonces. La historia.